Bienvenidos a Un Día Como Hoy. El 6 de agosto del año 1983 se desatan protestas contra los 10 años del régimen del dictador de Chile, Augusto Pinochet Ugarte, con el resultado de 11 muertos, 25 heridos y 200 detenidos. Estas manifestaciones se han llevado a cabo durante años. Por supuesto que estamos de acuerdo con que la gente reclame, alegue y exija sus derechos, pero en la actualidad son muchas las personas que reclaman o protestan contra este acontecimiento sin saber el por qué. Tiran piedras, queman autos, se disfrazan de encapuchados. Gran parte del país entiende y comprende los hechos ocurridos en este periodo de nuestra historia, pero creo humildemente que ya es tiempo de reconcilio. Muchos de los culpables ya están muertos, incluso el principal responsable ya no existe. Chile necesita estar en paz para que las cosas funcionen en pro de una mejor sociedad. Hasta aquí llega un día como hoy. Que tengan un gran día. Gracias.